Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Enriquez y soy un estudiante de Sistema Coronel Maxinschoff. En esta ocasión te presento un ejercicio inspirado en las acrobacias bajas de Sistema Coronel Maxinschoff. Muchos de nosotros pasamos largas horas sentados frente a la pantalla de un ordenador o al volante, lo que puede causar molestias en la espalda. Este ejercicio te ayudará a movilizar y cuidar tu espalda al tiempo que flexibilizará tu caja torácica. Si lo practicas habitualmente podrás aliviar tus dolores de espalda y cuello, mejorar tu respiración y promover el bienestar de tus órganos internos. Si quieres aprender más sobre este u otros movimientos que contribuyan a tu salud, agilidad y capacidad de supervivencia, ya sabes dónde encontrarme. Hasta la próxima.